El secreto del ascenso del apuesto actor Jalil Ibrahim Zeyan, quien interpretó el personaje de Yaman en la serie Emanet, que tuvo un gran éxito en las pantallas de Channel 7 la temporada pasada, finalmente se ha resuelto. La actriz, que supo ser muy aficionada al cuidado del cabello, se dejó ver en la peluquería de celebridades, Adentertsi. El Yaman de Emanet, Jalil Ibrahim Zeyan, quien se mostró en la peluquería con su colega Saru Anunel, compartió con sus seguidores los cuidados que aplicó en su cabello. Zeyan, quien se preocupa por lavarse el cabello día por medio o cada dos días, y le da importancia a la presencia de mentol en el shampoo que usa, continuó sus palabras de la siguiente manera, lavarse el cabello con agua muy caliente daña la capa superior del cabello, interrumpe la microflora del cuero cabelludo y seca el cabello. Por eso no se lava el pelo con agua caliente. El actor, nacido en Sivas en 1982, fue más allá de escribir letras, y mostró su personalidad artística tanto en la preparación de la música como en la voz. No olvides suscribirte a mi canal para más.